bienvenidos todos y todas a este vídeo les recuerdan que la semana pasada se comentó muchísimo no la semana pasada no esta semana bueno no importa día que ustedes vean este vídeo pero que estén bien verdad el que no está bien pero que se mejore mucho pronto oye eso viene pronto tranquilo mira tú que te está preocupando por algo recuerda recuerda que peores cosas han ocurrido en esta vida y que lo que te está pasando a ti no tiene por qué ser lo peor que ocurrir en la vida así que eso va a mejorar la todo humano es posible la pero miren ustedes recuerdan que esta semana se hizo viral este vídeo en donde 1 supuestos policías donde si resulta que hay un raso de la policía que es el ratio leonardo charas que es el que está aquí junto a este señor que es alessander batista luis miguel que es el que está aquí nosotros vamos a ser testigos en exclusiva para todo el país para todo el mundo porque este señor que está en la jipeta señor es un joven verdad solamente lo conocemos por el nombre su nombre está ahí su nombre es josé de jesús venez de los santos se le robó miren esto una cadena y un guillo fue despojado por unos personajes aquí los cuales vamos a mostrar porque aparentemente lo que alegó el policía que es este charas sobre el hecho que quiso acusar a leonardo que luis miguel que él tiene como él dice luis miguel también o sea que tiene varios nombres de este año el luis miguel el tipo luis miguel va a decir qué fue lo que pasó porque todavía al raso charlas todavía nosotros no sabemos nada él no ha hablado por lo que sí sé que dijo que él no fue que el que hizo porque ahora se quieren cada uno desvincular al hecho porque el punto aquí que yo todos ellos tuvieron el policía tuvo actuando bien entre comillas tuvo actuando bien entre comillas hasta que ocurre lo que todo el mundo conoce que fue el asalto que este punto entonces lo que nosotros hemos tratado es lo que se trata ha tratado lo sé que los investigadores de la policía han hecho y superhecho es quien es que le tiene que le quita la quién es que hace eso porque miran ustedes ustedes le ven la carita este la posible pero parece un muchacho serio ustedes le ve esa carita mira lamentablemente la policía nacional tiene que revisarse porque está metiendo demasiado oficiales que son delincuentes del barrio sólo lo he dicho ya yo creo que cada vez que hablamos de la policía yo lo menciono por el chamaco que en el barrio delincuente verdad que tenía mala maña en el barrio nunca lo nunca lo judicializaron sus hechos siempre se quedaba que la mamá resolvía o que o que la persona lo dejaba así tú sabes o que nunca se entendió nunca se judicializó porque la gente pobre no sabe exigir sus derechos y a veces no le gustan en broma mucho porque a veces un vecino tuyo y tú bueno fulano el robador pero viene la mamá y te resuelve y te da lo cuarto y eso no llega ni el destacamento pues vamos nosotros aquí en exclusiva para youtube a escuchar el testimonio de este vela que es el cómplice que es el civil vela alexander batista luis miguel y también bobolo le dice luis miguel y bobolo yo sé por qué ponen esos nombres le ponen diferentes nombres a la gente el mal de ojo así que por el mal de ojo en el barrio los padres dije que le pone los padres creen en vainas y le ponen otro nombre y le pusieron luis miguel por el altista vamos a escuchar aquí la versión de bobolo el civil que según dice él fue el policía esto es gracias a noticias tele micro gracias excelente trabajo noticias del micro se entregó allá mismo el parqueo en las instalaciones del grupo tele micro la saluda don al se oye al padre de la televisión moderna dominicana entretenimiento don juan ramón gomedia un saludo ese señor que dios lo tiene que tener ahí para toda la vida vamos a ver y es que a esta hora de la noche llegó hasta estas instalaciones el joven nombrado alexander batista mejor conocido como bobolo quien se le ha participado junto a un miembro de la policía la noche del martes al asaltar dos personas que se transportaban en un automóvil de color blanco en el sector villamarías de el distrito nacional vamos a hablar con él estamos en exclusiva se está entregando aquí ante la los miembros de la policía nacional buenas noches qué puede decir sobre eso qué ocurrió esa noche por qué vienes a entregar de aquí bueno yo me vine a entregar porque me subieron en la noticia me pusieron en 29 porque el domingo pasado yo estaba en mi casa con mi esposa escuché miren miren yo yo tengo y cuánto tiempo yo tengo entregando con esto de las noticias sociales como casi un año del caso sí por ahí desde octubre para acá estoy puntuado con esto yo no había visto un testimonio tan y tan burlesco como el que va el que el que va a decir ahora que lo tienen en 29 29 que tú sabes nueve más dos tú sabes pasado yo estaba en mi casa con mi esposa y un amigo mío policía me llamó me dijo donde tú estás yo le dije yo estoy en mi casa me dijo te voy a pasar a buscar entonces cuando yo llego a su casa él me puso el uniforme de la policía me dijo vamos a cobrar un dinero que me deben seguro que no vamos a tener problemas con eso él me dijo que no entonces cuando fuimos que acudimos al barrio que se llama villamaría guau guau o sea a él yo yo invito a mi amigo le digo a juan ramón me acaso y mira ya que yo soy policía sí 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 claro comida yo tengo este uniforme aquí caso ponte lo que vamos a buscar unos cuartos pero loco porque yo no soy policía yo no puedo utilizar esa no ponte lo que no va a pasar nada en serio te lo que un delincuente te lo que un delincuente mi hermano delincuente mil veces entonces cuando él estuvo en discusión con el dueño de la camioneta entonces cuando él termina de discutir de repente le arranca la cadena y el guillo y yo me quedo parado así como que no sé qué pasó como que no sé qué pasó y si ustedes miran el vídeo él era si es él si es él verdad si no es el que coger que hace el acto cuando cuando el oficial de la policía le quita los cuartos miren fíjense el coño que recibe la vaina él le pasa la cadena jablador jablador mil veces a mí no me parece a mí no me parece que haya sido a mí no me parece que haya sido tú el que recibió la cadena sino que fuiste tu que quito la cadena porque tiene flow de atracado hermano y yo me quedo parado así como que no sé qué pasó ya me dio sube sube yo me subí no vamos pero tú sabías que era un atraco que había en ese momento en el momento cuando yo reaccioné yo me di cuenta porque me quedé hasta así como como guau que que puede decir sobre la entrega de su hijo bueno yo lo entrego porque yo no quiero que me le pase nada a mi hijo como madre voluntaria yo entrego a mi hijo si hizo algo malo que pague por lo que hizo muchas gracias brevemente y nunca he tenido problemas con la policía nunca primera vez yo quiero ver tú yo quiero yo opinar yo primero quiero saber a qué tú te dedicas brother imagino que tú tienes que ser ingeniero agrónomo ingeniero industrial ingeniero civil tú tienes que ser doctor medicina de abogado algo tú tienes que ser pues como siempre he dicho muchas personas república dominicana está lleno de muchísima gente mano que han hecho y desecho y nunca han llegado a una fiscalía nunca nunca entregándolo ante los miembros de la dirección de investigaciones criminales de la policía nacional que puede usted decir con relación a la entrega de alechandros nosotros vamos a preservar su derecho y su integridad física ese es ese comandante de la policía ese es ese es ay dios mío miren ese ticket tiene un tipo yo lo conozco y para llevarlo a acción de la justicia bien muchas gracias pueden proceder es la entrega de el joven alexander quien está acusado de bueno asaltado junto a un miembro de la policía bueno mano de varias prendas entre ellos guillos y cadenas vinieron a entregarse en exclusiva aquí al grupo de medios telemicro a través de noticias telemicro bueno ya se está procediendo la entrega ya para que la policía nacional se lo lleve en calidad bueno mano te llevo un capitán y el otro que bueno un capítulo de capitán yo sé quién ese tipo de mira ya ustedes saben detenido está despidiéndose de sus familiares y él acaba de decir que esas son la gente los familiares de esos tigres son las son la gente más simuladora que hay mano pero humano pero como es como es que como es como es que tú digas tú sabes que tú sabes que eso eso tiene más de un 85 por ciento de mentira porque yo no le creo nada como es que tú vienes y de que te pone de que un traje de la policía mano tú sabes lo tú pero pero vean acá lo contó no tiene 14 ni 16 años de un hombre adulto un hombre viud y tiene como 35 años mi loco como y mira acá como es mano que tú haces eso como que tú te pones un uniforme de la policía nacional de que así no que yo como que te está poniendo el uniforme de superman mírenlo ahí el uniforme de superman de pusiste abajo no me voy a vestir de spiderman ahora hicimos repetir de spiderman coño pero yo te pero pero dios mío y quién fue que le dijo esa vaina él porque el problema de mi hijo el miguel popolo y que ese para tuyo ese policía para tuyo no dijo eso y le va a querer policía que a ti mi loco porque hay que buscarte en el sistema de la policía nosotros vamos a buscar en el sistema de policía lógicamente blanco no sé si volvamos a hablar de estos proyectos voy a buscar y no me olvide de buscar tu guapo que el sistema a ver si es verdad que tú nunca tiene un problema que a mí no me da buena cosa tú oye mentalidad detenido está despidiéndose de sus familiares y él acaba de decir que se va a responsabilizar a veces mira ya vamos por por la otra por el otro lado a veces gente que hace alta se atraco y vainas raras por necesidades que tienen en su alrededor en su familia personas que lo hacen sí porque tienen muchas precariedades pero sin embargo esto no justifica nada de gente que tiene problemas grandes de salud y una gente y son capaces de hacer una maldad de salir a calle robar es algo como lo que él hizo pero eso pero pero no no mira pero no te defiendas y lo que se ha investigado sobre los hechos es que se le acusan esto es más de el grupo de medios de esa doña mira esa doña se ve que no creo bien doña usted una entrega exclusiva aquí de este joven que está siendo acusado de haber asaltado a dos personas a un raso de la policía nacional la noche del pasado y es un caso serio mano es un caso serio porque en el sistema policía de la policía tienen que haber mucho mucho tracos raros que ese es ese se hizo viral realmente por la persona que grabó en el sector villamarías en el distrito nacional ya se está procediendo a ser llevado el yanta bueno aquí en las instalaciones en la parte de abajo de esta planta televisora y yo retorno contigo a los estudios luego de esta entrega en exclusiva diablo dios mío los hijos vienen a hacer la vida imposible a los padres no 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 mira no dejen de tener sus hijos o los hijos son una bendición pero con yo le mira mira vamos a hablar de este caso ya para culminar que tengo varios días por hablarlo de esta banda no te vieron esta banda esta banda que hay una venezolana y hay un grupo de haitiani dominicano me dice aquí prensa extrema dice aquí se fueron velas dice aquí se front detiene cinco personas luego de cometer un asalto de un hotel de pedernales un grupo de asaltantes estaba integrado por tres dominicanos un haitiano y una venezolana dice pedernales el cuerpo de especial el cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre se front detuvo a cinco individuos que intentaron unir tras asaltar a varias personas en el hotel mao en pedernales miembros del se front interceptaron en el puesto de chequeo de la base de operación un vehículo kia k5 color blanco luego de recibir la denuncia de que varias personas fueron despojadas de sus pertenencias entre ellas el señor josué castillo mocios de nacionalidad mexicana quien fue herido oigan a un mexicano en serio día llamaron los detenidos fueron identificados como jonathan anglero de nacionalidad haitiana luís ángel guevara nolasco jeffrey matos joan garcía matos y maría hernández arangüer venezolanas el grupo se le ocupó una marca p 99 ese calibre 9.8 con su cargador y una cápsula para la misma una caja de tornillos para taladro oigan eso dos cuchillos un módem un módem z t un vapor color azul una llave mecánica diámetro número 8 con dos cédulas de identidad una llave para sacar clavos y tenían algo estoy analizando aquí dice una llave para sacar clavos una tarjeta de crédito un permiso temporal de trabajo de la dirección general de migración a nombre de la extranjera venezolana dos carteras para hombres si de teléfonos celulares distintas marcas entre ellos y seis marcas samsung dos dólares la suma de 17 mil pesos y el vehículo con el cual se transportaba ese front se mantienen con intensas labores de patrullaje e inteligencia en estricto cumplimiento de los delineamientos trazados por el ministro de defensa el teniente general carlos luciano díaz morfa verdad ejército nacional con el objetivo de erradicar las actividades de la policía bueno ya eso ya ustedes vieron ahí y vieron que hay haitianos yo miren esto también los robas retrovisores que había un haitiano ahí y una y una haitiana también creo que dominicana no se está robando retrovisoria ya dice anoche fueron a capturados los robas retrovisores tenían a san insidro el bonito en su sobra con los robos anoche fueron interceptaron interceptados y apresados con varias baterías dentro del carro en el que se desplazaba entonces ya se venían dando seguimiento dice aquí que bueno ya ustedes ven ahí no tan fácil miren el carro ahí esos son los roba batería miren eso es un mizubishi es un bueno un carro todo de tal talado mano miren suscríbase al canal ya saben yo lo que quiero saber si ustedes creen en lo que dijo ese pana a noticias telemicro como ya cobra un dinero que me deben yo no sé por qué a mí se va a ser difícil creerle a lo tigre mano muy difícil un abrazo a todos bye 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 bye